Nada, nada, compadrito, no le dijo para dónde se fue, no, con quién se iba, para dónde, si yo fuera doña Isla, ¿para dónde me iría? No, yo me pierdo, yo me pierdo. Lo malo es que no tenga memoria, ¿cierto? Ella no conoce nada, ya no sabe quién, yo no debí dejarla ya en la camioneta, todo esto es culpa mía, yo no sé qué le voy a decir a Catalina. ¿Cuál Catalina? ¿Catalina la granja? ¡La tojota! Yo estoy con ella, ¿listo? Acuente que usted era... No, no se preocupe, ya hablo con ella, chao, chao, chao. Bueno, es que apenas llegaron tan tarde, ya lo enterraron. ¿Por qué lo enterraron tan rápido? Don Daniel, lo que pasa es que yo... Porque dejé a mi mujer en la camioneta y se me acaba de perder. Se perdió a Albeiro, pero no, hombre, eso no es posible. Sí, 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 vamos, vamos, busquenla ya. ¡Doña Hilda! ¡Vamos, ven, ven! ¡Doña Hilda! Siga por acá, por favor. Gracias. Mire, le recomiendo que se quede acá tranquila esperando al patrón, ¿sí? Aquí me quedaré, juiciosita. Si escucha ruidos, gritos, pólvora, cualquier cosa, no vaya a salir. Espere hasta que alguien venga por usted. ¡Lindo! Muchísimas gracias por cuidarme. La verdad juiciosa, ¿sí? Por ahora estaré juiciosa. ¡Diabra! Como le gustan al patrón. Es mi trabajo, señor. ¡Nada, nada, nada, comadito, nada! ¿Nada? ¿Nada? No, nada, tampoco. Y no podemos contar con la policía. Albeiro, ¿se habrá ido para mi casa? No, 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 es que ya no conocen a nadie, no tienen memoria. Ni tal que haya cogido un taxi para la casa. Es que Vanecita ya no sabe qué es taxi siquiera. Don Albeiro, venga, tranquilícese. De todas maneras, vamos a la casa. ¿Quién quita que se haya ido para allá? Eso, pero vámonos en los carros despacito para ver si de pronto está por ahí en alguna esquina. ¡Doña Hilda! Voy a llamar a la niña. Espere, espere. Llamar a la niña. ¿Qué pasó, mamacita? Sí, pa, bien. ¿Todo bien? Bien, sí, sí, sí. Acá que estoy en el consultorio del doctor Munevar, que me van a quitar los puntos por fin, pa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por nada, mi amor, es que... ¿Cómo les fue en la tierra de mamacía al papi? Bien, mi amor, ya... Ya fue. ¿Pasa algo, pa? No, 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 mamacita. Es que yo pensé que usted estaba en la casa porque necesitaba pedirle un favor. Pero siquiera hablamos más tarde. No, bueno, pa, si no es urgente y me puedes dar una esperita, entonces hablamos en la casa. Yo no creo que me demore acá, ¿cierto, Doc? Que no. Bueno, mi amor, nos vemos ahorita más tarde. Bueno, pa, ¿y pudiste ver a mi mamá? Sí, mi amor. ¿Cómo está? Me muero por verla, pa. Bueno, mi amor, nos vemos... Nos vemos ahora en la casa. Nos vemos. Bueno, listo. Bueno, así quedamos entonces. No me demoro. Chao. Bueno, chao, pa. Tranquilo, Albeiro, tranquilo. No, es que la culpa es mía. La culpa es mía porque... Pero vamos suave, tranquilo. Yo me puse a sacarla de la clínica. Esto es culpa mía. ¡Listo! Hay que entrar ya. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! 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 ¿Qué pasó? No sé. No contesta. Debe estar por aterrizar. ¿Será? ¿No será que me estás diciendo mentiras, Titi? Chalo. A ver, ¿qué necesidad tengo que decirle mentiras? ¿Por qué razón? Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué me mentiría si yo le estoy dando trabajo, no? Pero a mí se me hace que me estás viendo la oreja. Ay, Titi, estoy alegre estarlo. Te voy a dar unos minutos para que te comuniques con él y me lo pases. Mientras, me voy a echar una. Andale. ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse!